Es momento de ampliar la información de Rusia con Ucrania, esta guerra que ya lleva, bueno, bastante tiempo. Y en este caso, los soldados que se están preguntando si realmente valió la pena el objetivo de la invasión a Kursk. Tras dos meses de ofensiva, en esta región algunos soldados ucranianos se preguntan justamente por estos objetivos de esta incursión en territorio ruso. Que no ha impedido a Moscú seguir conquistando terreno en oriente de Ucrania. La incursión lanzada el 6 de agosto desde el noroeste de Ucrania sorprendió a Moscú. Las tropas de Kiev se adentraron en la región fronteriza de Kursk, donde afirman controlar cerca de mil kilómetros cuadrados. Kiev dijo que el objetivo principal de la sorpresiva operación, la mayor de un ejército extranjero en suelo ruso, desde la segunda guerra mundial era de traer fuerzas rusas al frente oriental ucraniano. Y de paso subirle la moral a unas tropas exhaustas después de más de dos años de invasión rusa.